Sé mi Dios Y con mis hechos te he causado un gran dolor Me siento avergonzado, humillado en un rincón Déjame decirte que lo siento Quiero volver de nuevo a tus brazos, de nuevo a tus pies Pero no me mire, solo aconsejame Háblame, y que tus ojos no me miren solo Háblame, y es que me da vergüenza que mire mi ser Que envía tus palabras, Señor, sablaré Porque si no me hablas, Señor, moriré Háblame, y que tus ojos no me miren solo Háblame, porque me da vergüenza que mire mi ser Envía tus palabras, Señor, sablaré Porque si no me hablas, Señor, moriré Sé mi Dios, que eres amaritano y te pido perdón Con tus benditas manos, calma mi dolor Con tu sangre santa, vayas limpiando mi interior Sé, Señor, que tus benditos ojos lloraron mi error Y con mis hechos te he causado un gran dolor Me siento avergonzado, humillado en un rincón Déjame decirte que lo siento Quiero volver de nuevo a tus brazos De nuevo a tus pies Háblame, y que tus ojos no me miren solo Háblame, y es que me da vergüenza que mire mi ser Envía tus palabras, Señor, sablaré Envía tus palabras, Señor, sablaré Porque si no me hablas, Señor, moriré Tú, háblame, y que tus ojos no me miren, Señor, solo Háblame, y es que me da vergüenza que mire mi ser Envía tus palabras, Señor, sablaré Porque si no me hablas, Señor, moriré Háblame, y que tus ojos no me miren solo Tú, háblame, y es que me da vergüenza que mire mi ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!